¡Esa! Y estamos con nuestro especialista, Iguau, Genio, por Dios, ¿cómo le vas a hacer así, Iguau? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿A Eugenia le enseñó a Iguau? Ah, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eugenio es Eugenio. No, compadre. A vos tenés un abrazo. Pero, espera, entre hombres, ¿se saludan ahí? ¿O no? No, no, saludo a la estancia ahí. Ahí, ahí, qué tanto toqueteo. Ahí, si sofrás una chica muy linda, tú no. Ahí va. En Argentina, mucho cariño. Somos cariñosos en los argentinos, de verdad. Iguau, contanos qué vas a hacer. Qué rico esto, Iguau. Bueno, mirá, esto es muy simple. Sí, para vos. Contanos los secretitos. Justamente es algo que yo podía hacer para las fiestas. Es muy simple, es muy rico. Y realmente, siempre me encantan que hago cosas muy complicadas. Pero esto es fácil. Son tres partes. Un mero o cualquier pescado blanco. El mero es muy fácil de conseguir. Puede ser chernia, puede ser besugo. Qué rico el besugo. Pesca blanca, para hacerlo fácil. Corvina también puede ser. Puede ser boga. Una boga grande porque tiene muchas pinas, para los que salen de pescado de río. Y después tiene una guarnición de vegetales. Siempre en la cocina japonesa es proteína con vegetales. Siempre, siempre van de la mano. Si no hay vegetales, no hay proteínas. Porque es el ambiente ideal. Y después una salsa. Una salsa a base de cítrico. En este caso, de naranja. Muy bien. ¿Va a ser agridulce la salsa? Agridulce. Bueno, también muy de la cocina asiática, ¿no? Muy, sí. Y esto es un dato más del sudeste asiático. Qué rica la cocina del sudeste asiático. Todo lo que es Tailandia, Vietnam, Marcos. Si vos te pones a pensar en esto, es muy parecido cuando uno va a Brasil, el pescado frito. ¿Vas a ser el Caribe? ¿Pescado frito? Es verdad. Y algunos con alguna salsa u otro. Pero, gente, el pescado frito tiene que ver con los paraísos tropicales. Sí. Y cada uno con su toque. Igual, ¿hay picante en la cocina del sudeste asiático? Sí, muchísimo. Mucho. Tailandia es. Y con los pescados también. Sí, yo. No estamos tan acostumbrados. Lo voy a aflojar un poco, los picantes. Ah, no, a mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho. Se le puede poner un poco picante. Dale, dale. Bueno, vamos a arrancar a cocinar igual. Bueno, vamos a arrancar con la salsa, porque la dejas reduciendo y toma tiempo. Bien. Esto es muy fácil. A ver. Vamos a partir. Voy a bajar un poco el fuego porque si no se va a quemar todo. Baje nomás. Vamos para el otro lado. Muy bien. Esa apagó. No, no es lo mismo. Ahí viene la genia y nos prende. Va a prender el de atrás, mirá. Uy, llegó la naranja mecánica. Hola, Bani. Hola. Hola, Bani. Hola. 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 Este es. Esta. ¿No? Vamos con él. Ya entendí. Ahí va. Saludalo al maestro. Saludalo, que te acabo de enseñar cómo se saluda. Vení, vení. ¿Cómo cómo se saluda? ¿Dónde está? Estoy un... ¡Ah! Se lleva bien con ella. ¿Qué le sonríe? No, no. Yo la tengo... Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. La tengo como mí. Muy bien. Tiene una edad más o menos. Bueno, un poquito de aceite le vamos a poner y vamos a rehogar un poco de su olla verde. Aceite de oliva puede ser. Neutro oliva. Bueno, muy bien. Ahí tenemos aceite. Dale, un poquitito. ¿Tanía? ¿Cómo no me va a minimar? Es aceite. Ahí estamos. Ahí está, que guirito. Un poquito de cebollita, de verdeo. Vamos a cebolla blanca. ¿Hay el sal lo blanco y lo verde? Todo. Todo. En la cocina española, oriental, lo blanco. En aceite le metemos lo blanco y lo verde. Perfecto. No se tira nada. Me gusta a fuego, bien tranquilo el fuego de la salsa. Vamos a rehogar un poquito. Sí. Un poquito de sal le pusiste. Sí. Un poquito de jengibre le vamos a poner también. Rachado. Qué rico el jengibre. Muy rico. Esto tiene un aroma levemente picoso y alimonado. Con los pescados van muy bien. Qué bien. Qué bien. Y dejamos reducir esto despacito. Bien. Una vez que pochemos bien la cebolla de verdeo, la desglasamos con sake y avanzamos con la naranja, azúcar y un poco de soja. Mientras eso, vamos rehogando, vamos a trabajar con el pescado. Vamos, vamos. Vamos aquí, Berto. Es divertida. Ay, ay, ay. ¿Seguís ahí enamorado de tus cuchillos igual? Siempre. Igual no se mueve a ningún lado si no va con sus cuchillos. Que igual lo conozco hace muchos años, cuando me daba clase, yo no tenía pelos en la cara. Era un nene. Era un nene. Y él sacaba su estuche de cuchillos. Uy, una ceremonia. Sí, el cuchillo es el reflejo del cocinero. Totalmente. Vos seguramente tenés tus espatulitas, tus piquitas. Y que no las toque nadie. Y que no las toque nadie. A mí le tiene el mismo amor a los cuchillos como le tiene a todos los elegirios. Es verdad. No le toques un cuchillo jamás a un cocinero porque la podés pasar muy mal. Ahí va. Anotá los secretitos de Iguau. Anotá los secretitos de Iguau. Bueno, esto es mero. Acá todo uno ya preparado. Iguau, ¿cómo me doy cuenta que un mero está fresco? ¿Cómo elijo un mero fresquito? Hay muchas cosas que se dicen de los pescados frescos. Pero todo eso está super. No importan los ojos, las escamas. Lo único importante son dos cosas. La rigidez cadavérica. Cuando el pescado está firme, es fresco. Bien. Y después le mirás la cavidad toráxica. Adentro. Le buscás la grasa. Sí. Cualquier proteína, cuando la grasa está blanca, está fresca. Está amarillo, está feo. Este es un mero fresco. Ok. Exactamente. No importa si la gallata roja, no importa el ojo. Fíjate, la rigidez cadavérica está bien firme este pescado. Perfecto. Y después le mirás acá. Es como una carne vacuna. Le ves la grasa amarilla y no te la comas. La carne está firme y te la comas. ¿Vos sabés que yo creía que el ojo era un dato clave para la frescura del pescado? El ojo las escamas. No. El olor. Yo lo veo en todos. Sí, el olor me mente. Bien. Pero un pescado bueno no tiene olor. No tiene que oler. Los pescados no huelan feos. ¿Sabés que eso de pasar por una pescadería y que haya olor a pescado? Bueno, eso es un tema de higiene. Seguida largo. Seguida largo. Hay problema de higiene. Bien, bien. Bien. Entonces, no olor, carne firme y grasa bien blanca. Carne vacuna, grasa blanca, carne fresca. Pescado fresco, grasa blanca, pescado fresco. Perfecto. Clarísimo. Bueno, mirá, justamente Valdito me estuvo ayudando. Bárbaro. Estuve muy bien. Va bien eso, ¿eh? Va muy bien. Perfecto. Bueno, mirá, vamos a agarrar un cuchillo común. Vamos a marcarlo así. Bien. Cortes. Profundo. Tocás el hueso del pescado, ¿no? Exacto. Y de acá viene un poco el nombre del plato. Racimos de uva. Cuando se cocinan, se abren. Porque lo vas a cocinar con piel, con todo. Exacto. Vos, por supuesto, ya lo descamaste, ¿no? Sin escama ya. Sí, sí, siempre sin escama. Perfecto. Y si no, en la pescadería pedimos que nos saquen las escamas. Si no, lo puedes... No. Ese escamar es bastante sucio. Ok. Es llena de escamas en los pelos. Bien. ¿Ve cómo queda? Perfecto. Da el nombre de racimos de uva. ¿Solo de un lado lo hacemos? De los dos lados. Bien. Lo giramos. Ahí. Igual, y veo que lo agarrás de la cola al pescado, ¿no? ¿Sabés por qué? Contame. Porque está lleno de espinas el pescado. Pero no las espinas, las que vos te comes. Si no, mirá, las defensas. Todo esto. Asa. Toca toda. Esto es gravísimo. Acá tiene que tener otras. Guarda. Toca abajo las espinas de gallas. Ah, perfecto. Toca la cola. No hay nada. Muy bien. Perfecto. Es más un cuidado para mí que para el pescado. Toda la vida. Si van a pescar algún día, pescan, hagan de la cola el pescado. Nunca de adelante vos te levantes acá. O te abres acá, te clavas. Perfecto. Te clavas, ¿eh? Es bastante doloroso, aparte. Y guau, genio, contándonos todos los secretos. Otro. De nuevo cortes en forma de racimo de uva. Ahí estamos. Es fácil esto. Ahí va. Al fondo, tocando el hueso. Vamos a girar acá. Siempre con su trapito húmedo, limpiando el cuchillo después de cada corte. ¿Cómo te acordás, eh? Todo, me acuerdo todo. Y guau. Era buen alumno y guau. Ayer estaba dando clase. Un alumno de hace 20 años. Hoy es un ya muy conocido. Dice, yo fui tu alumno. Y yo lo fui a saludar porque le tenía mucha admiración. Le fui a saludar porque me encanta lo que hace. Guau, fui tu alumno hace 20 años. Igual que vos. Qué lindo. No sé que no tenía ni barba, pesaba 20 kilos menos, me decía. Vos sos flaco todavía, pero... Me cuesta, eh. Cuesta, cuesta ser flaco. Los cocineros nos encanta comer. Claro que sí. Y acá qué hacemos. Y acá vamos a desglasar. Ok. Con sake o vino blanco, un poquito. Claro, cualquier bebida alcohólica. Bueno, cocina asiática más del sake que del vino blanco, ¿no? Sí. En verdad, te voy a ser sincero. Ponemos sake porque es lo que hay. Bien. ¿Por qué le ponen vino blanco en Europa? Porque hay vino. Buena. Eso se lo... Hay cosas que queda mejor el vino y hay cosas que queda mejor el sake. Bien. Entonces ahí cuando vos cruzas la línea, me dicen. Pero usted es japonés, eso no puede ser sake. No se enoje. Queda mejor el vino, le decís. Perfecto. Va a ser lo mismo en la cocina ausienta. Cuando usas sake... Y acá elegís sake o elegiría sake. El sake es más dulce, es más suave. Sí, 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 totalmente. Bueno, acá ponemos, desglasamos jugo de naranja. Bien, juguito exprimido de naranja. Vamos a engulsar con azúcar. Vamos a usar un azúcar orgánica inclusive. Integral. Integral, negra. Mascabado. Mascabado. La panela. La panela. La panela está buena. Y también como era el piloncillo, como el que se raya, ¿lo conoces? Sí, perfecto. Lo usa mucho en México. Directamente a rallar sobre la salsa. Es como un bloque. Bien. Estas últimas dos opciones te va a cambiar el color. Te va a quedar una mucho más oscura, ¿no? Te va a quedar amarronada. Igual va a quedar más oscuro, va a ser un poco de salsa de soja al final. Perfecto. Ah, perfecto. Bueno, lo dejamos ahí reduciendo. Bien. Y ahora vamos a marinar todo esto. Mirá, mirá qué fácil que es. A ver. Y vos, como decís marinar, ¿qué es marinar? Marinar es darle un sabor extra para mí. Sí. En este caso almero. Yo tengo una forma de pensar. Si el pescado es demasiado bueno, yo me lo como crudo. No le hago nada. Sin marinar, sin cocción, nada. Sashimi. Sashimi. Es demasiado. Es como la carne en nuestra argentina. Sí. Vuelta igual. Sal. No le pongas nada. Bien. Ahora, si la carne no es tan buena, bueno, o la hago un puchero o la hago para un relleno. En este caso, no es un pescado malo, es un pescado rico, pero queda mejor de esta manera. Le vamos a agregar más sabor. Y las marinadas en un pescado, siempre con mucha antelación. Sí. Yo hoy no lo voy a hacer, lo voy a explicar. Bien. Cómo hacerlo, cómo después dejarlo dos o tres horas y después. Pero vos lo dejas dos o tres horas marinando. Y lo voy a dejar dos o tres horas y ya. No más. Perfecto. Porque el pescado es muy delicado. Si lo dejas más de un día, se te va a poner feo en la heladera porque el pescado se conserva por debajo de cero grado. Y la heladera o harina tiene cuatro. Bien. Si yo lo dejo en heladera común, un pescado, más de doce horas, se echa a perder. Y de ahí el nombre pesca del día. La pesca del día significa, te compras el pescado, te lo comés dentro del día, dentro de doce horas, pero nunca más de doce horas. Eso de comprar pesca fresca, pesca del día y comerlo a los dos días no tiene sentido. Es una locura. Dejarlo un día y medio marinado no tiene sentido. Es peligroso. Ojo, eh, lindo eso. Bien. Es muy importante. Perfecto. Vamos a la marinada. Jengibre rallado. Jengibre rallado. Ajito rallado. Ajo rallado. Cantidad a gusto, ¿está bien? Perfecto. Le vamos a poner un poquito de jugo de naranja. Bien, el jugo de naranja acá presente, eh. Sal. Me gusta, eh. Cítrico. Le vamos a dar más potencia. No, y cítrico que nosotros tenemos una producción increíble de cítrico. Y es muy rico. O mandarina te queda muy rico, eh. Mandarina, qué bien eso, eh. En invierno que tenemos una bandarina hasta exquisita. Sí. Qué bueno. Bueno. Me gusta mucho la mandarina. No la uso para la cocina. Para la cocina es como que no la uso mucho. Perfecto. Tiene algunas cosas. ¿Sabes que hay tantos cítricos en el mundo? En Japón hay unos limones que tienen unas piezas entre nuestro limón amarillo, algo de pomelo, algo de naranja, algo de mandarina. Mirá. Juntás todos los lugares a ese limón. Se llama yuzu. El yuzu. Que es muy rico para hacer helados, para pastelería. En la pastelería lo uso bastante. Me gusta el que... Pero en Argentina no se consigue. No se consigue. Entonces hay que hacerlo. Totalmente. Así que te gusta, bueno. Me gusta mucho. Yo tengo un poco en mi casa. En serio me puedes traer, me puedes convidar. Ya le vas a traer un poquito para que... Me gusta mucho. Sí, porque es un cítrico distinto, ¿eh? Muy. Muy aromático. Me encanta. Bueno, pusiste marinada de un lado, ponemos marinada del otro. ¿Y todo esto qué va a hacer? Va a penetrar. Va a impregnar en todos esos cortes que hiciste. Qué rico esto, ¿eh? Qué rico la pesca blanca con cítrico. Sí. Muy. Muy bien. Hasta luego, maestro. Siga. Decime. Hacemos bailar igual, ¿se entienden, no? Porque eres muy duro. ¿Qué va a bailar? No, que vamos a bailar de vuelta. Vamos a bailar igual. Maestro, siga cocinando. Sí va a bailar igual. Y hay un vasito que está brillando. ¿Ahí? ¿De él? ¿De él? ¿De él? ¿Qué? ¿Qué? Hay un osito bailando, entonces ahora la llamo a las chicas y lo bailan. Eh, Glavani, pueden venir un minutito, por favor, porque... Hola, chicas. ¿Con quién? Espera, ¿no? ¿Con quién vinieron? ¿Gladín? ¿Cómo estás? ¿La qué? Las iguaditas. Las iguaditas. Las iguaditas. Ay, por Dios. Las iguaditas. Ay, ¿qué pasa? Las games al mío. No, 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 no. Es muy Toma Flora y yo. No, 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 no. Dale, dale, guau. Perreito. Me muero, guau, no. ¿Cómo es lo que es? Era así, guau, dale. No, no, ¿cómo es quilombo? Dale, guau, vos podés, vos podés. Me lo cambié. Ahí vamos, ahí está. Perreito. Así, guau, por otra vez, mirá. Mirá, ahí está. Y lo imita. ¡Groso! Vamos, vamos. Es mediadito. Es mediadito. No sé, tengo una cara. Es un pez. Este es bueno y guau, ¿eh? Este te salió bien. En verdad, Dios me dio muy buenas manos. Sí. Bueno, buena cintura, pero los tobillos están siempre. Tú vas a hacer un pasacito borracho, ¿viste? Está más blando igual, ¿eh? Baila muy bien. Está más blando, ¿eh? Ah, soy de madre. Semana, semana, ahí va flojando las carnes, va flojando. Te estamos marinando. ¿Sos buenos bailando? Yo soy bueno, sí, sí, soy bueno bailando. Pero ustedes dos tienen pica de bailar. Me gusta bailar, me gusta bailar. Ustedes dos tienen pica de... ¿Cómo? Bailar muy bien. O sea que a mí me encanta la música, estudió música, pasé músico. O sea que yo tengo una teoría. Los que tocan música, los que pasan mucho no bailan. Porque disfrutan más escucharla. Esa, ¿eh? Esa está buena, ¿no? No, está bien, porque vos me das una guitarra y yo la acaricio. No tengo idea. A mí me encanta la música y me gusta escucharla de chiquito. Qué bueno. O sea que me encanta. O sea que tiene un DJ que baile, muy raro. Es verdad. Y no baila. Está ahí un poquito. Ya, en homenaje a Santa Fe, querido. Santa Fe. Qué linda cumbia que hacen los santafesinos. Me vuelve loco, me vuelve loco. A ver, usted baila bien. Son muchas noches. A veces noches largas. A veces noches largas. Bueno, hay que reconocer que bailar es muy bueno. Alegra la vida bailar. Alegra bailar. Alegra la vida. Sana bailar. Igual que cocinar. Tal cual. A mí me vendría bien bailarte, digo. De a poquito, Igual. ¿Sabes por qué? De a poquito. Voy a recorrer a mejor mis tobillos. O sea que, algo que la gente no sabe, yo camino y me caigo. Bailecemos más de tres operaciones por rotura de ligamento. ¿No? En serio te digo. Entonces, estoy como un poco traumado. Bueno. Igual, salió el pescado de la marinada. Le pasamos la harina por todos los lugares donde hay humedad. Veo que le estás pasando por todo. Por adentro, por la parte de la panza donde está limpio el pescado, pero que antes estaban las vísceras. Exacto. Por todos los cortes, por todos lados. Y ahí. Bien. Importante sacar el exceso para no quemar tanto el aceite. Bien. ¿Esto corremos ya? Ya fue. Listo. Vamos a buscar una plaquita. Una plaquita. Bueno, vos si no lo llevo así directamente. ¿A dónde? ¿Está caliente el aceite? Bueno. Miren cómo está esto. Así como está, lo vamos a freír. ¿Listo? Igual, perfecto. Igual. Antes, antes, antes. Igual vamos a ir un pequeño cortecito. Y vos seguís con este. Dale. Increíble, increíble. Pero antes te cuento.